Así fue recibido Jorge por su familia, tenía 15 años de no verlos y ya había construido una vida en Estados Unidos hasta que fue deportado. Las deportaciones no paran y ahorita hay mucha gente en la frontera y lo están echando para atrás. En este vuelo procedente de Alexandria, Luisiana, llegaron 93 guatemaltecos deportados, entre ellos 16 mujeres. Los retornados aseguran que han sido detenidos por faltas menores. Miguel asegura que se siguen aplicando las leyes impuestas por el gobierno de Donald Trump. Estaba castigando a la gente por reentro, eso está perjudicando a mucha gente. A veces esos segundos reentres les están dando hasta 18 meses, 24 meses, solo por volver a intentar entrar al país. Los guatemaltecos que están siendo deportados llegan a su país con una mezcla de decepción y frustración porque dicen que esperaban un mejor trato por parte de la administración Biden. Sebastián fue deportado después de estar un año detenido. Él dice que por su condición de indígena inmigrante fue discriminado. Paga abogado, igual son racismo, no quiero pelear mi casa, yo quiero quedar todo ahí, pero no lo quiero pelear. Después de los trámites migratorios y pese a que Guatemala es azotada por la tercera ola de contagios por el nuevo coronavirus, los retornados viajan a sus comunidades sin cumplir mayores controles sanitarios. Todo el vuelo viene con sus pruebas certificadas de los Estados Unidos, nosotros tenemos, donde garantizamos que hace 72 horas les hicieron su prueba COVID. La mayoría de retornados asegura que esperará unos meses para emprender nuevamente el viaje de regreso hacia Estados Unidos. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo.